Tierra linda Es la Yaranga 76 Tocándoles, cantándoles Brindándoles nuestra música a todos ustedes ¿Cómo es posible olvidar esas noches un palmar? Tu cielo, tu música criota, es eso para bailar Jamás olvidaremos a Santiago y a Sibao Que un buen rato pasamos allí Y el trago de mamacuana que tomamos en Macorí Pronto, muy pronto, nos verán En esa linda tierra dominicana y bailarán Con la Yaranga 76 Con la Yaranga 76 Dice Raúl que lo llames cuando aterrice el avión Óyeme bien, Hugo Adames, hay que formar un rumbo, monseñor Con la Yaranga 76 Con la Yaranga 76 Antony Ríos y Cuso, también Luisito Martí Con la bota ya me esperan para fumarlos allí con pie Con la Yaranga 76 Con la Yaranga 76 Dice que ya, la tierra de mis amores Johnny Ventura yo me voy pa' allá Voy a meterme un millón de palos Voy a formar un huapachá Con la Yaranga 76 Con la Yaranga 76 Toma, pega palos 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 ¡Campano, campanero! Yo quiero que me dejo un trago ¡Ey! En la boca Yo quiero que me dejo un trago ¡Ey! En la roca 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 Quisqueira, aquí no hay nada Con la charanga setenta y seis Con la charanga setenta y seis Quisqueira, la tierra de mis amores